Miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad informaron, han creado una comisión a la cual instruyeron para hacer un levantamiento de las necesidades que afectan al sector educativo en esta demarcación y que han dado un tiempo de espera a las autoridades del Ministerio de Educación para que den solución a las demandas que afectan a alumnos y docentes. La Asociación Dominicana de Profesores ADP ha depositado un voto de desconfianza nueva vez en las autoridades del Ministerio de Educación. Hace dos días, el miércoles, estuvo una comisión desde el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. Ellos establecen que van a establecer, va la redundancia en San Francisco de Macorís, una planta de tratamiento para suplir el agua que consumen gran parte de los centros educativos. También esa misma comisión estuvo visitando algunos planteles escolares para ver la realidad, cuáles son sus necesidades en cuanto a infraestructura y mantenimiento. Estamos en el plazo de espera y esperamos que las autoridades del Ministerio de Educación den respuesta en lo inmediato a las demandas fundamentales, ya sea de construcción y de mantenimiento. Y además los centros que recientemente han sido inaugurados y presentan dificultades en su infraestructura. Llámese vicio de construcción. De acuerdo con los gremialistas, son varios los centros educativos que se imparte docencia de forma precaria por las deficiencias existentes. Joanny Cordero, NTN, Suroticeros Regional.